Miren, este, como han pasado este lunes de sorpresas. Él quiere seguir hablando de eso. No, yo no voy a hablar de eso, yo no voy a hablar de eso, Tacho, por mí, Tacho, no, pero quejo. Dale el paño, dale el paño, ¿dónde está el paño? ¡Elio, dale tu paño! Estoy bien wire ahora mismo. Muy bien, muy bien. No, pero mira, voy a decir algo. Obviando el mal rato. Claro. Esta tarde recibí una llamada por FaceTime que me puso bien alegre y bien contento. Eso así. Cuéntanos un poco más de detalles. Y la palabra que usaron fue, llévame suave. Excelente. ¡Ay, qué lindo! Excelente. Vamos suave, suavecito. ¡Wey! Porque tú suenas como gafales. Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este lindo obsequio. ¡Ay, no! ¡Ay! No se me hice puesto. ¡Asusté! ¡No, te faltó la parte! ¡Quiero una tacita de café! No, Popé, con esta situación al otro lado de tu vida. También hasta algo de... El baile de la coreografía para todas esas personas que están en la aplicación. ¡Sigan! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ay, tíos! Así no, porque así no. Así se van, así se van. Perdemos audiencia. ¡Dale, dale! ¡Perdemos audiencia! ¡Dale, dale! ¡Saca el mollero! ¡Ah! ¡No, ahí! ¡Ahí va! ¡Oh, qué es eso! ¡Campé, campé, 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 campé! Download by request. De 10 a 12 de la noche. Por La ETS Radiovisual. De 10 a 12 de la noche.